Hola, mi nombre es Daniel Correa, estoy con Andrés García La Rota. ¿Cómo estás Andrés? Me gustaría hoy saludarte de una manera no convencional a través del sonido. Hola, Daniel, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, no, pues es un placer que estés aquí esta mañana en el estudio. Quisiera que nos contaras y que le contaras a toda la gente que está conectada a través de sus teléfonos, sus computadores, desde donde sea que están viendo esta señal, de qué se trata un poquito el proyecto de SecaWeb. Bien, Daniel, el proyecto SecaWeb es un proyecto de radio y televisión web, una iniciativa de Lidartes, donde tendremos básicamente un laboratorio experimental de sonido, un laboratorio experimental de televisión para la ciudad de Bogotá. Bueno, será como un proyecto muy interesante. ¿Quiénes pueden participar de SecaWeb? ¿Qué productos ofrece SecaWeb? Básicamente SecaWeb es un espacio de encuentro, donde tendremos desde transmisiones en vivo de todos nuestros festivales al parque, roca al parque, jazz al parque, salsa al parque, etc. Tendremos también programas especiales con invitados especiales, tendremos, como te decía, un laboratorio de creación y formación, donde tendremos tutoriales, formas de relación entre nuestras radios comunitarias, entre localidades. SecaWeb es un espacio abierto a toda la ciudadanía, es un proyecto metropolitano, como su nombre lo indica, SecaWeb es BogotáWeb. Bueno, pues, qué bueno que estén adelantando este tipo de proyectos desde Lidartes, ¿verdad? Sí, el Instituto Distrital de las Artes da cuenta, digamos, de la falencia de este tipo de espacios experimentales para las artes, y se compromete con este nuevo, digamos, dispositivo de relación para las artes contemporáneas, que va a ser SecaWeb. Bueno, cuéntanos un poquito de esta especie de laboratorio, de radio y de creación artística, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Van a tener un espacio físico, un espacio en la red, donde podemos y puede encontrar toda la gente en la SecaWeb? Por supuesto, el espacio va a estar situado en la red, vamos a tener una nube donde la gente va a poder ver y descargar muchos contenidos, pero también tenemos un espacio físico, tenemos una cabina insonorizada y un espacio de laboratorio en las entrañas de Bogotá, en el barrio La Candelaria, desde donde estaremos emitiendo muchos de nuestros contenidos. Bueno, pues, qué alegría haberte tenido aquí esta mañana, contándonos un poco rápidamente de lo que es este proyecto, cuándo empiezan a estar al aire y por dónde, pues, en qué redes puede empezar la gente a ver un poquito de lo que se viene con SecaWeb. Ya estamos adelantando la formulación de nuestros contenidos, toda la información de SecaWeb va a estar en la página del Instituto Distrital de las Artes, www.idartes.gov.co. Bueno, pues, eso, ahí queda la invitación para todos a que se conecten con SecaWeb. Muchísimas gracias, Andrés, por haber venido y, pues, despidámonos de una manera no convencional a través del sonido. ¡Gracias! ¡Gracias!